Bueno, pues aquí estamos un día más con todos ustedes en este pues caso de este espacio de Tanemir Canario. Tenemos puesto la mascarilla porque está con nosotros el amigo Pepe Farray. Dentro de poco, Pepe, ya podremos quitarnos las casas, incluso hasta en interiores. Saludos, buenas tardes. Hola Isidro, buenas tardes, buenas tardes audiencias y buenas tardes para este gran equipo humano que tenemos aquí, este equipo de Radio Control. Y cómo no, un saludo también hoy para todos los que nos escuchan al otro lado de la línea, a estos fieles clientes de Radio Realejo. Bueno, pues nosotros tenemos que desde aquí mandar un fuerte abrazo al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, a Elena que está recuperándose, espero que vaya mucho mejor, tal y como ella ponía el pulgar chito hacia arriba, que sí que efectivamente estaba mejor. Y hoy especialmente también desde aquí un fuerte abrazo, mucho ánimo. Lo hacíamos ayer, Pepe, desde el escenario de Palo Blanco al amigo Pedro Donis, que está el hombre ahí convaleciente. Mucho ánimo, mucha fuerza. Y ayer decía el Padre Ángelo, dice, le regalamos un fuerte aplauso, que también fue el cumpleaños de Hoy. Ayer fue 18 años de su ordenación como sacerdote. También era el cumpleaños de don Antonio Hernández Oliva. Sacamos a San Isidro. Bueno, fue un día y después por la tarde con el homenaje a las mujeres del folclore arriba. Extraordinario. Pero entre todas las cosas, nos quedamos obviamente con ese amparo y ese deseo de pronta mejoría del amigo Pedro Donis, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo hoy mismo he visto a su hermana, le he preguntado y nada, las cosas van así. Están así y pensando en que el Señor ponga su mano y que siga adelante. Yo desde aquí no le puedo mandar, sino desde mi corazón, mandarle un gran saludo porque ha sido un hombre valiente y un hombre luchador. Y aprovecho la oportunidad para felicitar también al Padre Ángelo, que la verdad que ha tenido estos días muchas celebraciones que celebrar juntas porque son coincidencias de la vida que ayer también cumplió el Padre Antonio. Es tremendo, tremendo. Y esto de sacar la romería, esto de, es decir, sacar el santo. San Isidro parece que te da alegría, te da aquella cosa y el día parece que se multiplicó. Y nada, y como me acabas de nombrar, que ya te había preguntado fuera de antena cómo te había ido en Palo Blanco. Muy honrado porque contaran conmigo, como le dije a José David, a todos. Y sobre todo, Pepe, porque, bueno, trae muy buenos recuerdos. Tú como yo conociste a Yayi. Sí, tuve el honor, tuve el honor, el gusto y el placer de conocerla personalmente. Y no solo que está en la familia, sino que era una mujer emprendedora, una mujer luchadora, una mujer caritativa, una mujer que le gustaba ayudar a los demás, una mujer que estaba siempre y sabía estar en cualquier momento que la necesitara y para hacerte un favor, era una más. La lidié también en la Asociación de Vecinos Montaña de Limón de Las Llanadas y la verdad que nos dejó gratos recuerdos para tarde, tarde, que caigan en el olvido. Pues mira, como tú sabes que a mí me gusta ante todo también tener esa referencia, no lo he puesto todavía en el Facebook, pero sí lo puse esta mañana por encima y ahora quiero ponerlo especialmente para Yayi, por supuesto, arriba en el cielo, pero también como no para Pedro, para darle ánimos a Pedro Donis y también a toda la familia Donis, a toda la gente que está convaleciente. Por un lado, ayer incluso se emocionaba su hermana hablando acerca de cómo su madre también estaba, de María Candelaria, también estaba un poco ahí convaleciente. Y bueno, yo quiero ponerle este, digamos que, pues, tema. Esto es así, así de directo. Vamos a ponerlo, lo que escuchen ustedes. Vamos a ver, vamos a subir el volumen. A mí me gusta esa radio activa. Esto va dedicado especialmente para ti, Pedro, para Yayi también, arriba en el cielo, pero salida ayer de San Isidro, labrador de la parroquia y matriz del apóstol Santiago, primer templo cristiano de esta isla de Tenerife. Que él te bendiga y te dé fuerza, amigo, para el camino, que es gente de campo, gente dura y ruda, como sean ustedes. Mucho ánimo, ¿eh? Ánimo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Y estos son, como dice aquel, dice, mire que le tengo una deuda anotada en el libro. Sí, pues ese libro lo tenemos todos, ahí no se salva nadie. Pero ese libro hay mucha gente que piensa que lo perdió, que no lo tiene, que no lo encuentra, pero a la hora de la verdad él llega solo por sus propios medios. Bueno, pues nosotros desde aquí, antes que nada, felicitar a todo lo que es el Distrito 6. Lo hablábamos ayer con José David Cabrera Martín, también con Domingo García, que son los dos concejales de la zona. Pero mira, una de las cosas que me gustó fue precisamente un acto muy relajado. La gente tenía unas ganas tremendas de pasarlo bien y sobre todo de hacer ese homenaje sentido. Ese alma de Yaya y Luis estaba allí con todos nosotros y a mí me vino a la cabeza en principio, incluso lo cité, a Doña Juana María, a mi tía Guillermina, que muchas se prodigaron arriba dando sus cursos y mucha otra gente valiente de nuestro agro, de nuestro campo, Aurelia, con su venta en la calle recta, Doña Isabel, la abuela del pueblo, mucha gente, Doña Juana, la madroñera, la abuela de Don Manuel Álvarez Méndez, el marqués, que tanto bien hizo para la gente que iba por allá a sanarse. Y así un montón de mujeres coraje, como digo, Pepe, que no lo tuvieron nada fácil. Sin embargo, pues allí se prodigaron. Y como digo, un acto muy emotivo que tengo que agradecer yo a este señor, que me dijo el nombre, pero se me olvidó, lo siento, que me tiró el caramelo, porque es que estuve medio bajón, es que hacía tanto frío, hacía un viruje, pero bueno, como el de hoy, de nieve. Y después me bajó el azúcar, que incluso cuando agradecidísimo, como digo, por la consideración que me entregó el propio ayuntamiento en ese reconocimiento mujer y comunidad, tantas veces que uno ha subido, ha agravado, y la verdad que lo agradezco. Es mi trabajo, pero también es mi pasión, mi pueblo, y lo agradezco muchísimo. Además, es precioso. Pues bueno, cuando Adolfo fue, me llamó para que subiera en la fotografía y recogiera el detallito y el reconocimiento, salí con dos roquetes en la mano y uno en la boca. Gracias a Moma, la mujer de don Antonio, don Antonio y doña Moma, la mujer de Antonio, que me decía, Isidro, yo tengo siempre unas cositas, y había comprado unos roquetes en Palo Blanco. Los roquetes de Palo Blanco, señoras y señores, me hicieron recuperar porque estaba yo allí. Pero bueno, tengo que agradecer muchísimo también, Pepe, al amigo Aarón, a Kiko, de Olqui Sonido, maravilloso el sonido ayer. Che de Valle Verde, estupendo cómo actuaron, cómo tocaron, a Marcos Luis, a los cuerpos de baile también, la dirección, fabuloso. Así como también, por supuesto, a las pantallas de Magic, de Domingo Abreu. Domingo es un profesional, tiene unas pantallas y tiene unas cosas que eso le da una calidad, un acto tremendo, ¿no? Así como el trabajo, sobre todo de toda esa gente, como dices tú, conoces, que son las mujeres de las diferentes asociaciones de mujeres, sobre todo de esa zona, pero de todo el municipio también, que hacen una buena labor y que allí estaba Macarena emocionada. También la concejala, que ha sido un año duro para ella, después del atropello, después de pasar por el COVID. Pero estaba allí y dijo sus palabritas, igual que también estaba Isabel Pérez, de Coalición Canaria, y también había otro chiquito, Lorenzo, me acuerdo el apellido, no me acuerdo ahora si era Nauced o era Yuma, no me acuerdo exactamente, disculpenme el nombre, pero estaba también representado. Fue un acto del municipio, englobada a todos, ¿no? Yo, de todas formas, también de aquí le quiero mandar, porque la verdad que es una persona luchadora y trabajadora, porque en ese año también lo ha pasado y lo ha sufrido y lo ha sacado adelante a Macarena. Pero Macarena está, la verdad, haciendo un trabajo muy laborioso en el Distrito 6, en el sentido que no solo Macarena, como se suele decir, es la guía, la fuerte, pero ahí también ha influido también lo que es los concejales de la parte alta del Distrito 6, Domingo García y Ocedo Vicabrera, Ocedo Vicabrera, perdón, y a través de las informaciones y de la orientación, porque hoy en día esto está tan modernizado, porque mucha gente pregunta, ¿y qué es el Distrito 6? Porque antes estaba esto un poco a efectos de barrios, de pueblos, como un poco olvidado, en el sentido que hacías una cosa en la Cartaya, vamos al caso, por nombrar la Cartaya, pero no la hiciste en placeres. Y después, pues, la hiciste en placeres, pero no la hiciste en la Cruz del Castaño. La hiciste en las Llanadas, pero no la hiciste en las Ferrujas. Es decir, que ahora, por lo tanto, con un solo nombre que le da realce a todos los vecinos de la parte alta, que incluye el Distrito 6, que se sientan todos con el corazón y con el ayuntamiento, en este caso, como Macarena, y los que llevan la Consejería de Cultura. Ahí también tengo yo que decir. Tienen ese regalo para todos los vecinos y ellos van distribuyendo a medida y las posibilidades con las manos abiertas para todos ellos y llegarle a la puerta de la casa todos estos eventos, que es muy bien para estos tiempos que corren, porque no solo tenemos la pandemia, que ya estábamos un poquito relajados, como van las situaciones, como para que nos venga una guerra de este índole que tenemos ahora. Bueno, yo, lógicamente, veía yo también ahí al hijo de Ceci, de Robbie, a Jacob, pues también trabajando con las chicas que están allí, a Mari, a Isabel, a toda esa gente maravillosa, Mericel, que también estaba por allí. Es decir, mujeres que estamos acostumbrados a que son jóvenes, son jóvenes que ahora tienen una, digamos, que vida activa, políticamente hablando y socialmente hablando, en varias partes del municipio, no solamente en el Distrito 6, como bien dices tú, sino también en Ico del Alto, en la parte baja. Bueno, gente que estaba allí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de otras que estaban antes. Como dije antes, gente mayor, pero después también Mari Barroso, que estaba allí, con Fran Barroso. Zenobia, que fue una de las homenajeadas que recordaba la importante de ese grupo, de ese colectivo de Habanar, que fue el primer, yo creo que fue el primer colectivo de baile, no sé si decir incluso casi de esta zona norte, pero lo cierto es que fue el primero que le puso oído a la gente mayor bailando. Yo citaba a Álvaro Hernández Díaz con algunas de sus cuestiones. Y bueno, en definitiva, es hablar de un núcleo que aporta muchísimo al municipio, que ojalá de cara al futuro, ya que tú estabas citando el tema de la guerra de Ucrania, tenemos que plantar más, tenemos que pedir, exigirle al gobierno de Canarias, al Cabildo, al gobierno municipal, al gobierno de Europa, al infinito más allá, que planten más, que no sé cómo va a venir la cosa, que hay que producir más cosas canarias, Pepe, que los terrenos están arriba y fértiles son. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, eso ya estamos cansados de decirlo por activo y por pasivo, de pedir esas ayudas. Yo creo que en estos momentos que se avecinan el gobierno de Canarias, tiene que tomar conciencia de la situación que estamos pasando hoy en la actualidad. Isidro, también quería decir que cuando estábamos nombrando y nos referíamos al Distrito 6, no quiere decir que yo solo me centre porque me interesa mucho la parte alta, sino yo tengo también con mi gente de Ico del Alto, que tú sabes que tengo buenos lazos de amistad. El que dice Ico del Alto, yo no puedo dejar la carrera ni San Vicente, ni la Cartaya, ni todo lo que los barrios y pueblos, todo de nuestro municipio de la Villa de los Realejos, porque al fin y al cabo todos son vecinos y todos reclaman para sí todas sus necesidades, porque lo veo lógico, que se le ayude dentro de las posibilidades. Y también a todas estas personas que estabas nombrando como Amar y Barroso, Macarena, toda esta gente, yo les invito desde aquí a que si ven ya que vayan mirando hacia el futuro, aquellas chicas que vean, que tienen ese apegue, ese arranque, que las ven como que son niñas que se pueden poner en el grupo de trabajo que ellas llevan para que quede esto en buenas manos, porque si ahora estamos nombrando personas valiosas, no quiere decir que para el futuro no haya gente que desarrolle todos estos problemas. Bueno, y estamos hablando de situaciones en donde la mujer, a diferencia de lo que sucedió con sus más directas, digamos que referencias, como son madres, abuelas y demás, pues tienen un concepto más de la libertad. Afortunadamente hemos avanzado en ese sentido en nuestra tierra y en nuestro país con respecto a los derechos de las mujeres, aunque todavía queda mucho por conseguir. Pero lo cierto es que estamos hablando, Pepe, también de una gente que ya tiene voz propia, que propone, que dice, que trabaja activamente en diferentes sectores, no solamente desde el punto de vista del folclore, sino también de otros términos. Estaba buscando yo una de las cositas que ayer decía, porque nos parecía importante citarla, bueno, pero ya la buscaré después. Pero, pues bueno, es ahondar, si cabe aún más, en esa necesidad que tenemos en nuestro pueblo y en otros sitios del pueblo por, pues, digamos que luchar. Bueno, y me gustó mucho porque, ¿sabes? Que hubo una tertulia, hubo una especie de debate, más que tertulia, entre chicos jóvenes y gente más o menos ya mayor. Y uno de los chicos jóvenes, me gustó a Day, valiente. Pues a mí no me gusta el folclore y el folclore no tiene futuro. Y bueno, van a escucharlo este fin de semana, pero yo creo que antes del fin de semana igual les adelanto la tertulia porque me encantó lo que es ese ratito de debate que hubo y que estuvo muy emotivo, ¿no? Bueno, pero yo lo admiro con ese valor que salió a decir, no me gusta el folclore. Sí, 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 además de uno de los objetivos de frontera se llama, ¿eh? Porque tiene que ser de que a todo el mundo no le gusta, que le gusta el folclore, no. Porque hay muchos, mira, a todo el mundo no le gusta el potaje, por ejemplo, por citar algo en la gastronomía, porque donde entra el folclore entra la gastronomía y donde entra toda la artesanía, ¿no? Pero yo sí te puedo decir una cosa. No me toquen el folclore porque es una cosa que lo llevo en el alma, el folclore y la artesanía y todo esto. Me encanta muchísimo, ¿no? Pepe, ¿cómo lo ves de cara al futuro? ¿Tú crees que al final, bueno, ya el ayuntamiento de Santa Cruz hoy sacaba en prensa que el alcalde de Santa Cruz decía que va a haber baile de mago en Santa Cruz? La gente nos pedía, desde que vimos a San Isidro en la calle, todo el mundo decía, ¿habrá romería este año? ¿Habrá baile de mago? ¿Tú te refieres como veo yo el... ¿Cómo lo ves tú? ¿Tu opinión, tu opinión? Lo que se avecina ahora para mayo. Bueno, pues mi opinión es la siguiente. Yo no puedo adelantar nada ni puedo dar criterios de nada. Yo pienso, para mí en particular, muchas de las cosas que creo que ya el ayuntamiento de Los Realejos lo tendrá más que estudiado con la comisión organizadora, tanto porque, claro, esto ha estado ahí parado durante estos dos años. Pero yo oigo rumores, porque, claro, yo oigo, tú oyes, el oye, vaya verbo. Entonces, que si hay romería, que si no hay romería. Yo, desde aquí, yo felicito al ayuntamiento por esta labor. Ellos están llevando una labor también arriesgada, ¿no? Porque hay que decirlo todo. Yo iría despacio. Yo haría actos de romería, pero no romería. Porque nosotros tenemos que pensar, lo pienso yo como ciudadano, que cuando se dice romería, tú no puedes poner un vado ahí, en una calle no entres más. La gente viene porque está ansiosa por disfrutar de la romería. Hace dos años que ya se cumplió lo del COVID, que no estamos celebrando ninguna fiesta, pero yo si sacan, por ejemplo, la procesión o hacen algún acto, algún festival, eso ya es como diciendo, vamos entrando ya en materia para el próximo año, para que esté más segura una romería de esta envergadura, porque tú sabes que en el municipio de Los Realejos, como cualquier municipio, le gustan las fiestas, pero este municipio, este mi pueblo, es muy novelero en cuanto a fiestas y romerías y todo eso. Yo digo, lo veo muy precipitado para poner que vengan miles de personas a la calle, tal día como el día de la romería de San Isidro. No sé cómo ellos lo tienen estudiado, pero me parece a mí que ellos sí, algo hacen, pero a lo mejor tranquilamente, paso por paso, a ver cómo va saliendo, que Dios quiera que nos demos un paso hacia detrás, porque encima el castigo que hemos tenido, que no sé si es castigo, sí que es lo que es, y ahora esta guerra que está por el medio, esto nos da que pensar. Si no, complica muchísimo las cosas. Y bueno, yo también soy de la misma opinión. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo sé que el optimismo que tiene José Manuel Bermúdez, pues quizás a lo mejor, bueno, para la capital, no sé cómo será, pero yo no sé. A mí me da la impresión que no puede, cuando hay cuatro copas o cinco copas, tú sabes lo que ocurre, y mucha gente que quizás a lo mejor ahí ya no cumplirá nada. Y bueno, ayer viendo incluso la emoción de una de las chicas de arriba, que es familia de Pedro, precisamente, de los Donis, y viendo cómo ella, pues, también estaba emocionada porque su madre estaba contagiada con la COVID, no se nos puede olvidar que hoy han habido cuatro muertos, y que los contagios continúan. Es decir, hay cosas que ya poco a poco irán, se van quedando como una enfermedad, las mascarillas desaparecerán, no digo que no, pero estoy seguro que más de una persona cuando tenga gripe se la pone, porque ya eso aprendimos un poquito, ¿no? A retener los demás. Sí, 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 porque, por ejemplo, yo soy una de las personas que pienso que la mascarilla, tenemos que adaptarnos, como cuando está lloviendo, coger el paraguas, o un abrigo, o otra cosa que la tengas que llevar por necesidad. Yo veo muy precipitado el anuncio de esto de las mascarillas, porque ha sido una controversia, que si me la quito, que si me la pongo, que sin interiores, que exteriores, y yo veo mucha gente muy libre por la calle, que no hacen caso miso, lo mismo te pasan fumando al lado de ti, sin mascarilla y fumando, como tantas y tantas de las cosas, porque hay que también colaborar con la sanidad, porque gracias a ellos también han hecho una labor importante, porque todas las flores nos las vamos a votar para nosotros, porque los de la sanidad también han alcanzado críticas por todos los lados, pero en lo que ya llevan de experiencia, y con todo lo que en los dos años, hombre, hay algunas cosas que al gobierno de Canarias y a todas las autoridades se les ha ido de las manos, porque para qué no decirlo, pero vamos ahí, vamos ahí. Pues mira, yo tengo que hacer también alusión a una cosa, lo decía en el Facebook, comentaba en el Facebook lo agradecido que estaba, porque contaran conmigo, las palabras también que me dejó Isabel Pérez, que se lo agradezco mucho, diciendo sobre mi trabajo esa noche, al igual que las que me dejó, pues también tanto José David, como el resto de miembros de la corporación, que me felicitaron, yo los felicité a ellos, chicos jóvenes, gente de un lado y de otro, fue un ambiente bastante bueno, a pesar de como decía Pepe, del frío intenso que había, pero te digo una cosa muy importante, me sentí mucho mejor, porque estaba hablando de mi pueblo, de mi gente, ahí estaba Moma, ahí estaba Vina, con la edad que tiene Vina, con el frío que hacía, estaba aguantando allí para recibir esa consideración, al igual que toda la gente mayor que estaba, y gente también, como digo, joven, pero, gente de mi pueblo, cuando tú vas a presentar, y ves tú que el sonido es de tu pueblo, y para colmo, un chiquillo que está recogiendo el testigo de su padre, que ha sido un baluarte, en milenios, como presidente de discapacitados, compañero en las tareas del ayuntamiento, como también, pues, como digo, ha escrito al ayuntamiento de los reales como trabajador y profesional, que es su padre Oliva, Juan Antonio, San de Oliva, y por otro lado, por supuesto, Kiko, que siempre está ahí un baluarte, trabajar, y después ves a Domingo, Isidro, estamos intentando la primera pantalla que tenemos con ruedas en Canarias, está aquí en los reales, oye, pues yo me siento muy bien, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo entiendo de que tenemos que dar de comer a todo el mundo, no entiendo mucho esa norma a nivel nacional, que eso no sé si tú lo sabes, que a nivel nacional ahora hay una norma, a nivel nacional, que ahora llega una empresa de Madrid, y viene aquí en los reales y te hace una oferta, y a lo mejor resulta que porque la oferta es más baja o lo que sea, pues tienes que decir, pues tenemos que dársela, es decir, son cosas que uno no entiende, es como cuando dices tu contra, las papas, las papas que aquí tengo yo, me las tengo que guardar, y porque no me las pagan a cuatro perras, y después resulta que vienen ellos allá más baratas que las mías, pero como ellos tienen tanta cantidad, ellos pueden venderlas, yo no, pues igual, es decir, yo no entiendo cómo ese tipo de cosas puede suceder, porque yo tengo que dar de comer a los que, se prodigan, son empresas de nuestro municipio, y si la ley no nos lo permite, no me parece justo, hombre, habrá gente que dirá contra, pues todo el mundo tiene el derecho de lo mismo, mire, yo le digo una cosa, tendrá el derecho, pero una empresa de Madrid, venir a competir con una de los reales, por la fiesta, lo que sea, yo no lo veo del todo bien, que quiere que te diga, todavía si fuera Canaria lo entendería, y además porque hay varias en nuestra tierra, pero de igual manera que tampoco entendería que una empresa canaria fuera a la feria, o a la, digamos que fiesta de San Isidro Madrid, a la verbena de la paloma, y que no sé, son cosas que uno dice, pues igual sí, pero no sé, será que soy demasiado chauvinista o proteccionista, yo creo que no, Pepe. No, mira, no sé si tú sabes este reflan que dice que nadie somos profetas en nuestra tierra. Sí, eso es verdad. En algunos aspectos, en otros no. En algunos aspectos, por supuesto, por supuesto, no todos. Yo que si esto es una ley a nivel general, pues mira, tendremos que acatarlo si viene con un proyecto y un presupuesto que sea factible y al ayuntamiento, bueno, nombre al ayuntamiento por decir algo, porque puede ser que no sé, que lo contrate y no sea otro evento y no tenga que estar por el medio del ayuntamiento, y venga para acá y su oferta sea mucho mejor que la que tenemos aquí, pues mira, pena me da, pero yo debería, esto debería de ser que nada, acordarse del pueblo, porque hay que darle de comer a todos los del pueblo. Yo no estoy, lo que no estoy de acuerdo es repetir, 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 como mucha gente que lo hace y ha estado. Yo suelo de pensar de que la buena fe, actuar con la buena fe para todos, porque si yo hablé a tal persona este año, para el año que viene, mira, te parece porque ahora voy a contratar a Ciclano, porque ya tú participaste el año pasado, te dimos esta opción, esta oportunidad, pero no podemos hacerte otro contrato este año, pero ya a ti te toca otra vez para el otro, vamos al caso. Sí, compartir un poquito más. Ser un poco más equitativo. Pero cuando se trata de una empresa que es cercana a ti y que, como digo, junto con otras, pagan tus impuestos en el municipio, crean puestos de trabajo, generan beneficios, es como tú, no sé, yo lo pongo como los puestos de perritos o de chuches o incluso los ventorrillos que se hacen por las fiestas. Imagínense ustedes que en las fiestas de tu pueblo vengan ventorrillos y los ventorrillos sean todos de fuera. Yo no lo vería bien. ¿Qué quiere que le diga? Hombre, por supuesto, como yo, el ejemplo lo tenemos, no tenemos que irnos mucho más lejos, sino a nuestros queridos vecinos del puerto de la Cruz cuando montaban aquel ventorrillo grandísimo con las paellas, los jamones, los bocadillos de serrano, aquel que montaban en la esquina de la plaza y después donde están los puestos de pescadores ahí en el muelle, también que venía aquellos pequeños cochitos con cargados de jamón serrano y tantas y tantas y tantas de las cosas. Vienen aquí, presentan ofertas, se presentan y nada, aquí se queda porque si pagan sus impuestos pues se quedan ahí. Pues deberían tener de igual manera también un espacio para el huachinche, bueno, huachinche no, ventorrillo en este caso, pero con productos canarios, con carne cabra, así el que tiene cabras tiene negocio, con papas bonitas, el que tiene papas bonitas o papas aquí también las tiene, el vino, todo, Isidro, para la crisis que tenemos y la que hemos pasado ya no lo vamos a contar, pero la que tenemos y la que se puede avecinar, que no quiero ser, adelantarme mucho los acontecimientos de lo que puede suceder en el futuro, pero sí te digo que los impuestos hay que mirarlos con lupa, hay que mirarlos con lupa y atenderles la mano a estas personas, no quiere decir que fulanito manganito me instale en la plaza a un puesto gratuito sin pasar por Hacienda, pasar por... No, no, tiene que estar todo perfectamente, tiene que estar todo perfectamente, pero por favor, hay muchas formas de ayudar y no elevar tan una cantidad desorbitada en muchas de las... cuando hacen las concesiones para pagar y todo este rollo, porque esto es un rompedero cabeza, quizás sea porque yo vengo del mundo de la gastronomía, del mundo de la hostelería y más o menos tengo un poco de conocimiento de causa. Ayer me sonaba el teléfono en la plaza precisamente de Palo Blanco y me pedían, fíjense ustedes, a esa hora de la tarde que si sabía si el amigo Julio en Asador Victoria estaba abierto el domingo en la tarde. Yo le dije, pues mira, la verdad que yo creo que sí, me imagino que sí, de todas formas, hombre, a ver, los domingos, como él me dijo en su día, son días en los que pues mucha gente ya pues descansa un poquito y el personal a partir de una cierta hora, pero yo dije, tú llama, yo te dejo el teléfono, llama y pregunta, porque estoy seguro que estará si no activo y si no para muchas personas o lo que sea, pero de todas formas yo te sugiero que planifiquen porque él tiene una disposición muy grande igual que su padre, Julián, Victoria, Mónica, todos los trabajadores y en esa terraza que tienen allí y que estoy seguro que bueno, con planificación, alguien me dijo, no, tenemos para no sé qué por 13, le digo, pues vaya ustedes y hablen con ellos, hombre. Lo que sí te puedo decir de nuestro compañero y amigo Julio, este nuevo y pequeño empresario, sí señor, que ha mejorado muchísimo en todos los aspectos porque de cuando fue la apertura a hoy en día hay muchas novedades y no las puedo divulgar desde aquí pero el que quiera probar que vaya y allí compruebe la realidad pero la verdad que tiene no tiene que envidiarle nada, nada a nadie. Trabaja con una seguridad y una firmeza y tiene un personal cualificado para estos eventos y trabajar a la carta y para todo. Desde aquí le mando un abrazo a Julio y a toda su compañía, a sus empleados y a todos. Bueno, pues nosotros desde aquí también aunamos esa opinión y bueno, estamos ya en tiempo de despedida para un poquito pues también seguir con la programación que tenemos por ahí cositas buenas para contarles, Pepe, y bueno, a todos pues nada, agradecerle sobre todo pues lo que podamos transmitir a través de la radio. Hoy quiero Isidro también para que no se me quede en el tintero porque a lo mejor traigo tres, cuatro en la mente pero no traigo nota escrito. Quiero felicitar a un gran amigo también de la hostelería y un hombre que le gusta la gastronomía y un hombre que todo mundo lo conocemos aquí en los reales o en el puerto de la cruz o donde quiera que vaya da su señal de entidad es Stevi. Ah, Stevi que hoy es el cumpleaños de Stevi, ¿verdad? Stevi Aliaga es que muchas felicidades le poníamos antes el cumpleaños y la verdad de aquí le mando un abrazo pues mira buscaremos un tema de los de Stevi y se lo pondremos ¿de acuerdo? Sí, a él le encantan mucho los orgorios este a él es un parrandero nato bueno pues pondremos como digo esa grabación para que la escuchen ustedes a continuación del amigo Stevi muchas felicidades a ese gran cocinero también hay que recordarlo por supuesto que sí igual que su padre recordado y bueno mucha gente que está ahí en la brega de un lado a otro Pepe, será hasta el viernes te espero aquí a ver si tenemos compañía a ver si animamos a alguien a ti también muchísimas gracias porque todo son felicitaciones y todo para el exterior también aquí dentro también es para ti las gracias por tú invitarme y hacerme partícipe de esta tertulia y de este canario y de vamos de todo el viernes que si ven pues ya estoy aquí ya no me quedo porque no hay cama para tanta gente me refiero pues nada buenas tardes muchas gracias Pepe de verdad y Gracias.